En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra predicación anterior, hemos querido poner una base para el conjunto del retiro. En el retiro, podríamos decir que es una base hermenéutica. Esa palabra quiere decir la manera como interpretamos o leemos lo demás que vamos a comentar. Y es una base hermenéutica, porque en el retiro, en lo que sigue, vamos a hablar de la Pascua de Israel. Luego vamos a hablar de la Pascua de Cristo. Luego vamos a hablar de la vida pascual de algunos santos. Y después, ya al final, si Dios lo permite, vamos a referirnos a nuestro propio tiempo. Queriendo hacer un ejercicio de lectura de los signos de los tiempos. Para ver cómo nosotros podemos ser parte de esa Pascua que Dios quiere hacer también en nuestra época. En esa parte final del retiro, tendremos que aludir a muchas señales de muerte. Señales de muerte, señales de oscuridad y de muerte que están en nuestra época. Y cómo ellas, integradas en la Pascua de Cristo, pueden ser la puerta de esperanza para una luz diferente y para una nueva vida. Así que esas son las partes del retiro con el favor de Dios. La introducción, que es una clave hermenéutica, una clave de interpretación. Un ejercicio permanente que tendremos que hacer muchas veces. Mirar el pasado, no como un dato que se aleja, sino como un cimiento que permanece. No como algo que simplemente cuidamos, sino como una fuente vital a la que acudimos. Ese es el criterio. Después de esa introducción, la Pascua de Israel, después la Pascua de Cristo, después la Pascua de algunos cristianos y después nuestro tiempo. Puede decirse que esas son las cinco partes de este retiro. Como ya tuvimos la introducción, entonces vamos con la Pascua de Israel. Indudablemente se trata de la celebración más importante del Antiguo Testamento. La liberación de Egipto es el paradigma de las obras de Dios para el pueblo elegido. Es decir, se convierte en el criterio que responde incluso a la pregunta, ¿Quién es Dios? A la pregunta, ¿Quién es Dios? El pueblo elegido responde no con una elaboración filosófica. No con una descripción, por ejemplo, de la obra de un artista. ¿Quién es Dios? Dios se responde contando qué ha hecho Dios. Y la gran gesta que describe el obrar divino es precisamente la Pascua. O sea que al hablar de la Pascua de Israel, estamos tocando las entrañas mismas de la fe judía. Por eso conviene tener una buena comprensión de qué es exactamente lo que ha sucedido ahí. De qué se trata, o como decís en España, de qué va. ¿Qué es lo que se quiere decir con el relato de la Pascua? Bueno, necesitamos una ubicación cronológica. Necesitamos un poquito de contexto para entender qué es lo que está sucediendo y poder responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que ha sucedido finalmente en esa Pascua? ¿Cuál es ese contexto? Bueno, sabemos que Abraham está situado hacia el siglo XVIII antes de Cristo. La llegada de los descendientes de Abraham, es decir, los que llamamos los hijos de Jacob. La llegada de los hijos de Jacob a Egipto, hay que situarla hacia el año 1700 antes de Cristo, por supuesto. La salida de los israelitas de Egipto, es decir, el tema central de esta predicación y alguna otra que hagamos, acontece hacia el año 1300 antes de Cristo. O sea que la estancia de los israelitas en Egipto, cubre unos 400 años, más o menos del 1700 al 1300 antes de Cristo. ¿Qué está sucediendo en esos 400 años? ¿Por qué ese salir de Egipto va a convertirse en la gran referencia para la fe judía? Bueno, pues vamos a verlo. Según el relato del final del libro del Génesis, los israelitas llegan a Egipto en medio de una gran necesidad, pero también con una gran riqueza, con un gran don. La gran necesidad es física, material. Se están muriendo de hambre. La riqueza, en cambio, es más espiritual. Es el talento, es la sabiduría de un hombre llamado José, hijo de Jacob. Israel llega a Egipto entonces con gran necesidad material y con gran riqueza espiritual. Los hermanos de José le siguen, movidos por la necesidad, y el pueblo elegido, los descendientes de Abraham, se establecen en Egipto. Se podría esperar. Sería natural que se hubieran mezclado con los egipcios, pero eso no fue lo que sucedió. Resulta que, aunque estaban en la tierra de Egipto, los israelitas vivían juntos, por decirlo así, tenían su propio vecindario, sus propios lugares de vivienda, y además se emparentaban únicamente entre ellos. Esto viene a suscitar una progresiva desconfianza entre los egipcios. Y así llegamos a los acontecimientos que cuenta el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos habla de un faraón al que no le importa ese pasado del pueblo de Israel. No siente gratitud, sino más bien ve en los israelitas una amenaza. El argumento que él se da es, han crecido mucho, son 400 años, han crecido mucho, y si llega a atacarnos un enemigo, los israelitas, que forman como un bloque compacto, se unirán al enemigo y nos van a destruir. Así que estamos en peligro. Por ese miedo, faraón, el nombre del rey de Egipto, el nombre del cargo que tiene, decide forzar una mezcla de razas. Y el recurso que tiene a mano es eliminar a los niños varones que vayan naciendo, que queden solo las chicas, que queden solo las niñas. Se trata de un recurso, pues, extremo y brutal, pero para él es el más útil a sus propósitos. Vamos a eliminar los varones, de modo que queden solo las mujeres, esas mujeres de buena o de mala gana tendrán finalmente que mezclarse con nosotros, o si no, desaparecerán los israelitas. Desapareciendo los varones, desaparecerá la raza de Israel, porque o se mueren, o se mezclan con nosotros. Y se acabó la historia. La decisión de faraón corresponde a la palabra eugenesia, una palabra que reaparece varias veces en la historia de la humanidad y que también es una de las señales de muerte en nuestra época. Eugenesia es el nombre que tiene aquella política que pretende definir cuál es el tipo de ser humano que merece vivir. Así, por ejemplo, para el faraón, las mujeres israelitas merecen vivir, los varones no. Que se mueran los varones. Él determina quién es el que debe morir. Él determina quién tiene derecho a vivir. Algo, repito, muy parecido a lo que sucede en nuestra época. También en nuestro tiempo, la eugenesia va avanzando en la mente y en las prácticas de muchos sitios. Por dar solamente un ejemplo y que nos entendamos, en países como Inglaterra, no verás por las calles hombres o mujeres con el síndrome de Down, los que son llamados con un término que uno no debería usar, mongólicos. No hay niños ni niñas, no hay hombres ni mujeres por las calles de Inglaterra con esa condición genética. porque resulta que en los exámenes prenatales se puede ver si un niño, si un bebé viene con esa condición y mucho más del 90% de los bebés que vienen con esa realidad genética que se debe a la sobreabundancia de un cierto cromosoma, pues mucho más del 90% de ellos son eliminados, son abortados. Eso se llama eugenesia. Eugenesia fue también lo que hizo o quiso hacer Hitler. La raza judía no debe existir, eliminar a los judíos, que quede solamente la raza aria. Dicho sea, entre paréntesis, Hitler no solamente detestaba a los judíos, tenía enorme desprecio hacia los polacos o poloneses y gran desprecio hacia los rusos y hacia muchas otras razas. Parecía que solo valía para él lo que él llamaba la raza aria. Era la única. Eso se llama eugenesia. Solo estos tienen derecho a vivir. Faraón entonces toma esa decisión extrema y esto es lo que nos cuenta el comienzo del libro del Éxodo. Bueno, la situación se vuelve por supuesto preocupante, desesperada pero recordamos muy bien la historia por medio de una cierta estrategia se logra salvar a un niño llamado Moisés. Un niño que despierta la ternura de la hija del faraón. Un niño que es educado en la corte del faraón incluso educado por la propia mamá biológica. Un niño que conoce los privilegios y el nivel de vida de la corte real y que sin embargo tiene muy claro su propio origen. Él sabe que viene del pueblo hebreo. bueno, ya ahí tenemos bastante contexto de lo que está sucediendo. Tenemos a un faraón eugenésico, tenemos a un faraón que quiere manejar el futuro racial de su país como el que organiza el futuro de su ganado. Quiero más de estos y no quiero tantos de estos. Así que pues vamos a hacer esto o esto otro para eliminar a tal raza o para hacer crecer a alguna otra. La actitud del faraón hay que destacarla es decir hay que destacar el hecho de esta eugenesia porque es propio de quien se siente dueño de la vida humana y faraón realmente se considera dueño de esas vidas. Puede disponer de ellas, repito, como el que determina qué variedad de trigo hay que sembrar o como el que determina qué tipo de raza de ganado hay que hacer prosperar. Esa es la manera como faraón mira a los hebreos. Es importante darse cuenta de que la actitud de faraón es una actitud que tiene que ver con el ser dueño de la vida y por lo tanto con asumir el lugar de Dios. Es decir, faraón toma el lugar de Dios o el lugar de los dioses habría que decir dentro de la mentalidad egipcia que es politeísta. Faraón toma el lugar de Dios. Mientras tanto ¿qué está sucediendo con los hebreos? Pues los hebreos a ver ¿qué tenían los hebreos en esa época? Desde el punto de vista religioso ¿qué tenían? si te pones a mirarlo bien prácticamente nada. Imagínate después de cuatrocientos años ¿qué quedaba de las promesas que Dios había hecho a Abraham? ¿qué quedaba del juramento que Dios hizo con Abraham y su descendencia? Quedaba muy poco. Seguramente quedaba la práctica de la circuncisión que era señal de pertenencia al pueblo y seguramente quedaba el recuerdo de que Dios nos va a dar la tierra de Canaán. No debía haber mucho más. Es decir el recuerdo del Dios que hizo alianza con Abraham se va disolviendo en el pasado relacionando con la charla anterior. Para los israelitas esas historias cada vez menos repetidas cada vez más olvidadas se están alejando de ellos. Cuatrocientos años es mucho tiempo. Si uno se devuelve cuatrocientos años en la historia pues encontramos todavía Miguel de Cervantes Saavedra. Eso da una idea de proporción. Tú imagínate la época del Quijote la época de Miguel de Cervantes solo que sin la escritura y sin la imprenta. Imagínate historias de esa época repetidas de padres a hijos ¿qué queda de esas historias después de cuatrocientos años en que los hebreos ya están completamente metidos en el modo de vida de los egipcios? Realmente lo que queda es muy poco. Realmente el Dios que habló a Abraham es una especie de punto remoto en las brumas del pasado. Les ha sucedido a ellos con su memoria lo que temíamos que podía suceder en la descripción de nuestra charla anterior. El pasado se volvió lo antiguo el pasado se volvió algo distante el pasado se volvió algo que ya no habla algo que no dice nada. En esas condiciones Dios le habla a Abraham y le pone un encargo vas a hablar con el faraón Abraham habla con Moisés perdón ya yo que no Abraham y aquí nadie me corrige no en ese momento hay que levantar la mano y decir oye que te pasa no es Abraham es Moisés claro que yo lo hice intencionalmente para ver quien está atento entonces Dios habla con Moisés Moisés Abraham ya déjalo en paz habla con Moisés y le dice a Moisés que tiene que ir a hablar con el faraón Moisés conoce con que tipo de bestia va a tener que enfrentarse y no le llama mucho la atención esa idea de hablar con el faraón no le atrae mucho el asunto y entonces que sucede para entenderlo hay que recordar que es exactamente lo que Dios le dice a Moisés así que vámonos al libro del éxodo y vamos a encontrar que fue lo que apareció este es el capítulo tercero del libro del éxodo es el episodio de la zarza le dice Dios a Moisés capítulo tercero versículo sexto del libro del éxodo yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob por ahí empieza a hablar ese Dios que por lo visto había estado callado cuatrocientos años ese Dios que sólo parecía un recuerdo remoto ese Dios que se sentía tan distante como un punto en la bruma bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores pues yo conozco sus sufrimientos he bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel al país de los cananeos de los hititas los amorreos los pericitas los jibitas y los jebuseos el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ve yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto dijo Moisés a Dios quien soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas respondió el Señor yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte bueno ese es el discurso inicial de Dios a Moisés que hay que destacar ahí que Dios conoce la realidad de su pueblo y describe esa realidad como una opresión y el pueblo gime bajo la opresión de Egipto segundo este es el Dios que había hablado a los padres es el Dios que parecía estar en silencio y tercero están vigentes las promesas que Dios le hizo a Abraham os voy a llevar a una tierra espaciosa una tierra abundante la tierra que emana leche y miel la tierra prometida eso es lo que hay esa es la bendición que Dios le anuncia a Moisés bueno y que sucede entonces pues en el capítulo 4 encontramos que Moisés se resiste se resiste a al llamado de Dios se resiste a su vocación esta es casi que una señal de los profetas recordemos el caso de Isaías que dice hay de mi soy hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros el caso de Jeremías que dice soy solo un muchacho y así sucesivamente pero que sucedió pues que Dios finalmente le da la fuerza a Moisés y van a ir donde el faraón esto está en el capítulo quinto del éxodo se presentaron Moisés y Aarón a faraón y le dijeron así dice Yahvé el Dios de Israel deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto bueno que es lo primero que uno nota en esa primera entrevista entre Moisés y faraón o si vamos a hacer más precisos Moisés y Aarón por un lado y faraón por otro lado que es lo que uno nota pues Moisés no le dice mira nos vamos a ir de aquí nos vamos a ir donde los cananeos y despídete de nosotros porque se acabó nuestro tiempo en Egipto eso no es lo que le dice Moisés Moisés le dice así dice Yahvé el Dios de Israel deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto para mí ese versículo primero del capítulo quinto del éxodo es la clave fundamental de lectura de toda esta de toda esta historia ¿por qué? porque si lo miras bien lo que está diciéndole Moisés a faraón es nosotros vamos a reencontrarnos vamos a reencontrarnos vamos al encuentro del Dios verdadero es decir que lo que le dice Moisés a faraón es una profesión de fe vamos a celebrar a Dios eso es lo que le dice pero aquí es donde se complican las cosas para faraón porque resulta que faraón se supone que es de raza divina y faraón se supone que es el dueño de las vidas o sea que le surge competencia a faraón el Dios de los hebreos es un Dios que reclama autoridad sobre su pueblo es un Dios que reclama la atención el amor y el culto de su pueblo es decir los hebreos aunque estén en Egipto no son de Egipto esa frase suena como similar a otra no no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal dirá nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan y también dice Cristo a sus discípulos que ellos no son del mundo están en el mundo pero no son del mundo pues bien los hebreos estaban en Egipto pero no son de Egipto están en tu tierra pero no son tuyos ese es el mensaje central de Moisés a Faraón los hebreos están en tu país están en tu tierra pero no son tuyos Faraón no son tuyos y evidentemente esa fiesta para celebrar a Dios en el desierto es una proclamación de fe el Dios verdadero reclama que su pueblo se vuelva hacia él que lo reconozca o si puedo utilizar esta palabra que lo recuerde pero se suponía que ese Dios era un punto en la distancia se supone que ese Dios era un recuerdo disecado disecado se supone que ese Dios era una anécdota en el pasado pero ahora Dios dice aquí estoy existo vengo a reclamar lo mío yo soy sustento yo soy el cimiento de este pueblo este pueblo existe por mí y para mí fíjate como está el esquema que decíamos ayer Dios no se resigna a ser un recuerdo ese podría ser el título de esta predicación Dios no se resigna a ser un recuerdo Él no quiere ser un punto en el pasado Él no quiere ser una anécdota en la historia ni de las personas ni de los pueblos Dios quiere ser el Dios verdadero el que alimenta como verdadera fuente y el que sostiene como verdadero cimiento deja que mi pueblo me celebre en el desierto bueno la idea no le gusta mucho ¿no? al faraón esa idea no le atrae así mayor cosa respondió el faraón ¿quién es Yahvé? para que yo escuche su voz y deje salir a Israel no conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel fíjate que realmente se siente dueño como el que es dueño del suganado pues no los dejo salir son prisioneros son mis siervos trabajan para mí yo soy su dueño la frase de faraón tiene una connotación claramente religiosa ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz? ¿quién es Yahvé? eso esa expresión de faraón hay que unirla con otras expresiones de otros personajes de la Biblia a lo largo de sus páginas así por ejemplo recordamos las amenazas de los asirios las amenazas de los asirios en tiempos del rey Ezequías Senaquerib es el nombre de ese rey y precisamente en esta iglesia recuerdo que tuvimos una homilía sobre ese hombre Senaquerib le manda una carta a Ezequías y le dice mira ya nosotros hemos derribado muchos reinos y los dioses de esos pueblos no han hecho nada por salvarlos así que no te creas que tu Dios va a ser gran cosa ríndete entrégate a nosotros y seguimos de amigos siempre que pagues tu tributo esa es la carta que Senaquerib le manda al rey Ezequías es decir que el lenguaje de Senaquerib es no reconozco a tu Dios porque tampoco reconozco a ningún Dios es decir que tu crees en tu Yahvé que tu crees en el Dios de la alianza problema tuyo y de tu mente enfermiza y de tus obsesiones si tu quieres creer allá en tu Dios problema tuyo pero ese Dios no te va a salvar de mis manos se acabó ese es el lenguaje de Senaquerib ese es también el lenguaje de Nabucodonosor el de los caldeos cuando invade Jerusalén su actitud arrogante sacrílega blasfema por todas partes exuda ese mismo lenguaje quien es este Dios a mi lo que me interesa de este templo son esas placas de oro y lo que me interesa son los utensilios y y aquí no hay Dios que se meta conmigo es el mismo lenguaje que utiliza Pilato delante de Cristo no sabes que tengo poder para soltarte o poder para condenarte es decir aquí el que tiene la capacidad de decisión y el que puede llevarte al tormento más horroroso o puede llevarte a la salvación soy yo ese es el lenguaje de Pilato o sea que el lenguaje de Faraón lo mismo que otros tantos reyesuelos y tiranos se va repitiendo a lo largo de los siglos es bueno mientras yo digo estas cosas es bueno que vayáis haciendo el ejercicio de relacionar con cosas que pasan en nuestro tiempo cuál es el cenáquerib de nuestra época cuál es el herodes de nuestra época cuál es el pilato de nuestra época cuando iba tomando mayor impulso mayor y mayor impulso el tema de la vinculación política de los países de la Unión Europea entonces se habló durante un par de años se habló mucho de una constitución para Europa y lo primero en lo que estuvieron de acuerdo todos fue que salga el nombre de Dios aquí no tiene que aparecer Dios por ninguna parte ni el pasado cristiano eso eso no importa eso desaparece es la actitud que toma aquí el Faraón bueno y quién es Yahvé y quién es Yahvé para que yo escuche su voz quién es no conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel Moisés y Aarón no se rinden frente a esa blasfemia el Dios de los hebreos se nos ha aparecido permite pues que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios no sea que nos castigue con peste o espada hay varias cosas nuevas que aparecen en esta intervención de Moisés primero el Dios de los hebreos se nos ha aparecido ves no es un recuerdo no no es un punto lejano en la bruma existe está vivo habla y tiene poder puede castigar con la peste o con la espada es rey por supuesto de espadas sabía mucho el faraón de eso sabía mucho de pestes no tanto pero de espadas sí sabía pero al referirse Moisés a la peste le está diciendo tiene un poder por encima de tu propio poder porque a una espada se responde con otra espada pero una enfermedad que tú ni siquiera entiendes cómo vas a responder este será el principio de lo que luego vamos a ver en el libro del éxodo sobre las plagas de Egipto otra cosa que me gusta destacar es que lo que está hablando Moisés es unos retiros espirituales le dice tenemos que irnos y pone esa cifra tres días tres días por el desierto tres días por el desierto para celebrar esa fiesta Moisés no habla ahí de que van a seguir para Canaán o sea que queda sobreentendido que se supone que regresarían entonces yo hago así mi matemática sencilla yo digo tres días yendo un día de fiesta tres días volviendo es una semana de retiro o sea que Moisés está diciendo me voy a llevar al pueblo una semana de retiro y Faraón dice pues ni una semana ni medio día no va a haber retiro espiritual para tu pueblo ese no va a haber retiro para ellos la actitud de Faraón me parece interesantísima el rey de Egipto les replicó oiga esta respuesta y por favor agudizar los sentidos para ver lo que va aquí por debajo porque vosotros Moisés y Aarón apartáis al pueblo de sus trabajos ahí se muestra quien quien es Israel o mejor que es Israel para el Faraón porque apartáis al pueblo de sus trabajos o sea la idea que tiene Faraón es claramente la idea de máquinas robots porque apartáis al pueblo de sus trabajos como quien dice dejad la vida en paz que sigan trabajando que sigan rotando los engranajes de mi máquina que siga funcionando la máquina que importa el tal Dios ese que importa ya ve lo que importa es que siga la máquina que siga que ruede y que produzca eso es lo único que interesa nuevamente vamos haciendo los ejercicios nuestros hay que ir relacionando este tipo de cosas con lo que viene después con lo que aparece en otros lugares de la Biblia por ejemplo en la parábola del sembrador que nos dice Cristo una parte de la semilla fue comida por pájaros otra parte cayó en terreno sin mayor profundidad otra parte cayó entre zarzas y pudo nacer pero las zarzas ahogaron la semilla las zarzas ahogaron la semilla nos dice Jesús en otro lugar nos dice que no se embote que no se embote vuestro corazón vuestro entendimiento con los placeres y las cosas de este mundo es decir que parece que esa actitud de faraón o esa realidad en la que cree faraón se ha dado en muchas otras ocasiones mantener a la gente ocupada exhausta tensa obsesionada que no tengan tiempo de recordar quienes son que no tengan tiempo de añorar a Dios que no tengan tiempo de darse cuenta que les hace falta que no tengan tiempo para invocarme que no tengan tiempo para recuperar su verdadero ser esa es la actitud de faraón cuando uno mira la manera como mucha gente vive hoy pues uno se encuentra con que la vida de muchísima gente está metida en los engranajes que yo puedo llamar los engranajes del faraón esos engranajes esa rueda que no para nunca es el producir consumir y entretenerse y se le va la vida a la gente en eso los mensajes de la publicidad la industria eficazísima del marketing tiene siempre otra zanahoria para presentarnos delante para que corramos detrás de ella hay quien dice que así se puede manejar a un caballo yo no sé si eso será cierto se le pone delante una zanahoria y ahí va el caballo detrás de la zanahoria sin darse cuenta que siempre le empujan la zanahoria más adelante y así va la gente así va la gente siempre insatisfechos toca trabajar otro poco para mejorar el coche toca trabajar otro poco para las próximas vacaciones toca trabajar otro poco y entre el trabajar entre el producir el consumir y el entretenerse se les va la vida no paran no paran porque entretener tampoco es parar eso tampoco es detenerse entretenerse no es detenerse porque entretenerse es entrar salir de la marea del trabajo pero entrar en la marea de multitud de pasiones y de esclavitudes y de vicios por lo menos así lo entiende mucha gente la verdadera pausa el verdadero recordar al Señor eso que precisamente Moisés quiere hacer y que se llama un retiro espiritual eso es lo que Faraón no puede tolerar fíjate la pregunta que les ha hecho ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? y cierra su frase con esta amenaza idos a vuestra tarea aquí no hay tiempo para Dios aquí no hay tiempo para retiros aquí no hay tiempo para fiestas en el desierto aquí lo que hay es tiempo para trabajar así que que el pueblo trabaje y vosotros a trabajar añadió Faraón ahora que el pueblo de esa región es numeroso ¿queréis interrumpir sus trabajos? si ves donde está la obsesión de él ¿queréis interrumpir de sus trabajos? le he escuchado a varios predicadores y he leído en más de un sitio una idea que creo que hay que repetir aquí la idea de que el consumismo requiere nuestra infelicidad infelicidad el último que lo ha dicho de una manera más o menos pública es este obispo de la región de las vascongadas Munilla lo ha dicho con bastante claridad el consumismo requiere nuestra infelicidad ¿por qué? porque una persona feliz no consume tanto una persona que está gozosa tranquila serena con lo que tiene pues no no mueve no mueve no mueve la economía no se obsesiona por el trabajo necesitamos gente que esté obsesionada por el dinero obsesionada por el trabajo obsesionada con la diversión siempre persiguiendo la zanahoria que siempre le empujamos delante ese es el tipo de ciudadano que necesitamos aquel mismo día dio faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos que vayan ellos mismos a buscársela pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes sin rebajarla pues son unos perezosos si ves lo que no sea producir es pereza según eso la gente más perezosa o de la más perezosa de palencia es la que tengo aquí los niveles de producción unas cuantas pastas y que se yo no 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 demasiada pereza demasiado cántico las alabanzas del señor gloria al padre al hijo tanto canto cantar nada a trabajar a producir me parece que en algunos lugares llaman también pasta al dinero no es aquí donde se habla también así pues parece que faraón aquí diría pues no tanta pasta de esa de comer sino la otra pasta hay que hacer es dinero hay que producir dinero son unos perezosos el que no produce dinero el que no se pliega los intereses del poder único el que no se agacha delante del faraón es un perezoso son unos perezosos dice faraón y por eso claman diciendo vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios pandilla de perezosos que sacrificios ni que Dios lo que no quieren es trabajar porque quiere mantenerlos en esa rueda quiere mantenerlos en esa rueda bueno hay que ser honestos incluso con faraón y hay que reconocer que alguna razón tenía alguna razón tenía porque porque resulta que los antiguos monjes describían la vida contemplativa utilizando la misma raíz que se utiliza para las vacaciones decían ellos vacar ideo estar libre para Dios el ideal de la vida contemplativa es ese estar libre para Dios estar disponible para Él dejar que Él nos haga su obra eso eso es lo que se quiere eso es lo que pretende la vida contemplativa se ve que faraón no hubiera permitido muchos monasterios contemplativos gente perezosa gente que no trabaja gente que no produce deberían producir y de una vez les pone un estándar de producción tienen que hacer los mismos ladrillos aunque ya no les vamos a dar más la paja tienen que dar este estándar de producción yo digo esto y me acuerdo de tantos amigos míos en mi país gente que vive agobiada agobiada por el trabajo mira como agobian a los que venden tengo por ejemplo una muy buena amiga una señora muy buena amiga que es agente comercial gerente comercial en una agencia de venta de autos lo que llaman autos de gama alta entonces esta mujer pues está vendiendo esos coches pero no es que ella venda lo que le parezca no hay unas cuotas de producción para este mes tienes que facturar tantos millones y para el otro mes como ya pudiste eso pues los millones de antes y un poco más y para el otro mes otro poco más de modo que tu día empiece muy muy temprano y tú salgas disparada de esa cama a vender a vender ¿cómo hago para vender? y estés vendiendo y cerrando negocios hasta las 10 11 de la noche hablando con distintas personas luego pues bueno habrá que dormir pero procura no dormir tanto para que te despiertes a vender 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 ese es faraón en nuestra época tienes que vender más tienes que vender tienes que alcanzar esta cuota de producción no lo has logrado no lo has logrado tienes que lograr esto tienes que tienes que ese es faraón hasta que llegues aquí si no llegas ahí no mereces existir eres un perezoso a otros en cambio les van llenando de tareas y tareas y tareas como me duele a mi por una parte pues que Dios me perdone pero me siento tan bendecido en el camino que el me regalo porque realmente la vida mía transcurre entre la contemplación y la predicación de verdad yo me siento un amado un mimado de Dios porque yo lo que hago es eso contemplar y llevar a los demás lo contemplado eso es lo que yo hago pero pero en mi contemplación cuanta gente agobiada veo me da tanto dolor ver los hogares trabaja el papá trabaja la mamá muchas muchas horas hay que cerrar negocios hay que lograr comisiones casi voy a alcanzar el bono ya parece que si a ver esto más las horas extras bueno hay completo algo bueno pero no me va a alcanzar no me va a alcanzar todavía para pagar el piso entonces que hay que hacer pues mira si si me ofrezco para algunos viajes con lo de viáticos y esto pues ahí si se completa bueno pues entonces pues entonces a por ello y a por ello es que la gente vive reventada tensa esos papás esos papás no ven a sus hijos no tienen tiempo no tienen tiempo para estar con ellos para jugar con ellos para conocerlos a fondo y viene entonces esta famosa idea del tiempo de calidad lo importante es que si vas a tener doce minutos al día con tu hija pues que esos doce minutos sean de máxima calidad entonces la gerentísima llega pasadas las ocho de la tarde la hija ya le queda poco tiempo para estar despierta no puede acostarse demasiado tarde entonces llega la mamá agotada agotada pero ya parece que voy logrando la factura ya parece parece que si voy a poder vender parece que Faraón estará contento conmigo este mes creo que tendré contento a Faraón y llega a ver a su hijita veinte minutos media hora bueno y que como has estado bien bien mamá ah bueno conversaciones superfluas conversaciones vacías claro hay mucho amor yo no le quito amor a esa mamá mi crítica no es contra la mamá mi crítica es contra ese sistema de vida ese sistema de vida que es la repetición de Faraón es el no tener tiempo no tener tiempo nunca porque todo hay que hacerlo porque no se alcanza las deudas los niveles de brutal endeudamiento de la gente por ejemplo en razón de estudios especialmente en algunos países es una cosa demencial el peor estado de los estados unidos en este sentido parece que es New Jersey hay unas historias tan faraónicas sobre New Jersey endeudan a la gente para que pueda estudiar en la universidad pero resulta que son unos niveles de endeudamiento con unas condiciones tan brutales que mucha gente tardará pagando el tiempo de estudio en la universidad tardará pagándolo años pero muchos 10 15 años pagando la universidad entonces la gente vive esclava de un crédito Inglaterra es lo mismo de España yo no conozco tanto yo no puedo hablar de España porque no conozco pero Inglaterra es así también te metes en una deuda son 15 años son no sé cuántos años pagando 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 tu universidad pero mientras tanto pues necesitas un lugar donde vivir por eso cada vez más gente en este hermoso continente europeo ya no se van de los papás claro el país donde esto ya es una tradición y ya es prácticamente un chiste es Italia en Italia algo así como una tercera parte de los hijos adultos entre 30 y 40 años siguen viviendo con los papás esa es la última estadística que conozco oye los papás todavía sosteniendo a los hijos a los 30 a los 40 años de edad y porque siguen los hijos viviendo con los papás porque resulta que meterse en otro crédito es una cosa que no se puede y si a eso le sumas los temas de paro es decir de falta de empleo como decimos en otros países si le sumas el paro entonces dime que vida lleva la gente en el estado de New Jersey es que esto me parece tan faraónico que lo tengo que decir o me exploto en el estado de New Jersey en primer lugar te ponen esas deudas deudas brutales así a 12 a 15 años con no se cuantos intereses y resulta el caso de que una muchacha pues se metió en una deuda de esas y se murió murió pues la deuda no muere la deuda le pasa al papá entonces el papá tiene que seguir pagando otros 8 o 10 años la deuda de la hija muerta porque es que además si no tiene un fiador en esas condiciones no le dan el préstamo y parte del fiador no es como sería lo natural que si se muere oye se supone que se metió en ese crédito para estudiar y ya no está estudiando le queda difícil estudiar entre otras cosas porque se murió que ya no está estudiando que se murió bueno pues muerta y todo hay un contrato por consiguiente usted tiene que seguir pagando por el estudio que no tendrá su hija eso sí adquiere el derecho de que cada cuota que pague la puede ir metiendo en la tumba ese es el faraón que trabajes y que trabajes y que te revientes lo que sí sé yo es que el tema de la vivienda está en unas condiciones absurdas creo que en el mundo entero incluyendo mi propio país se supone que nosotros somos país en vía de desarrollo o tercer mundo yo no sé en qué mundo nos tendrán ahora pero en esto de las deudas sí que estamos igualitos igualitos en lo que se trata de corrupción de menores y lo que se trata de deudas Colombia está a la par con los peores igualito entonces te metes en una deuda 30, 40 años pagando 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 es eso el crédito el crédito es la última de las armas del faraón el crédito que tengas que tengas que tengas años y años y años que nunca seas dueño que siempre estés corriendo que nunca te alcance ese es el faraón ese es el faraón por otra parte el faraón sabía cuidar su ganado el faraón sabía tenerlos contentos no nos detengamos en eso sino simplemente recordemos que los israelitas cuando iban por el desierto pues con nostalgia con nostalgia traían a la memoria las cebollas de Egipto y las ollas de carne y los puerros yo no todavía no tengo claro a mi edad no tengo claro que es un puerro pero en todo caso los israelitas se echaban aquí gente que tampoco sabe lo que son los puerros en todo caso entre los puerros y las cebollas y entre la olla de carne el faraón sabía como tener contenta a su gente bueno vamos llegando al final de esta enseñanza para concretar sobre todo algo entonces cual es la opresión cual es la opresión es que la cosa no es tan sencilla como comentábamos en nuestro curso con las amigas formandas este tema lo desfiguró bastante la teología de la liberación porque en la teología de la liberación se miraba a la opresión como un tema solamente económico es decir más o menos como lo que sucedía en la Inglaterra del siglo XIX con la revolución industrial que las familias enteras incluyendo menores de edad tenían que trabajar 10, 12, 15 horas al día y mucha gente traslada las imágenes de esa opresión económica al libro del éxodo la obra más famosa del ahora dominico Gustavo Gutiérrez obra que se llama Teología de la liberación publicada hacia 1972 o 73 una cosa así creo yo a comienzos de los 70 en todo caso habla de ese paralelo y quiere presentar los hechos de Egipto como si fuera fundamentalmente un problema económico yo también he hecho referencia a la economía al crédito y a las cuotas que toca cumplir en la venta de autos y cosas de esas yo también he hablado de eso pero ese no era el principal problema cuál es hay que entender bien cuál es el centro del problema cuál es el centro de esta opresión de la que aquí se nos habla eso hay que entenderlo muy bien no es solamente un tema económico el problema no es que se estuvieran muriendo de hambre si el problema hubiera sido el hambre ellos no tendrían luego nostalgia de los puerros yo creo que yo saldré de aquí a buscar en un diccionario bien que me aclare qué es qué es una foto de un puerro como yo también quiero ver en algún momento un gluten tengo que saber cómo es un gluten o cómo es el gluten creo que es como una sustancia alguna cosa así hay que ver bien qué es eso porque son palabras que se oyen mucho y uno no sabe bien qué son pues bien no es solamente un tema económico es verdad que faraón insiste en el tema del trabajo pero hay más faraón se cree Dios y faraón no quiere competencia con ningún Dios faraón no quiere que se oiga ninguna otra voz faraón quiere desde el principio amordazar a Moisés y a Aarón idos a vuestra tarea a vuestra tarea ya métete allá vuelve a la mina y cállate faraón faraón no tiene un interés solamente económico el tema central del éxodo no es la economía es la religión el tema central del éxodo es quién es Dios y lo que quiere faraón es no tener competencia él quiere ser tenido escuchado obedecido como Dios y entonces cuál es el clamor cuál es el clamor que ha oído Dios ese clamor en qué consiste posiblemente tiene que ver con el trabajo tiene que ver con esa rueda del trabajo que llega a ser pesada para los israelitas pero el clamor es mucho más profundo ese clamor que solamente Dios oye ese clamor profundo es el dolor del corazón frente a una vida sin sentido y ese clamor no ha desaparecido en el siglo 13 ese clamor está ahí y ese clamor ese dolor es el que también ha obrado en los santos decía Santa Catalina que el pecador se vuelve insoportable a sí mismo porque no se sacia porque no encuentra paz el pecador se vuelve insoportable a sí mismo porque no termina de encontrar lo suyo ese clamor está allá en lo hondo del corazón sí estoy comprando cosas me estoy llenando de cosas me estoy llenando de vacaciones me estoy llenando de fotos me estoy llenando de placeres pero sigo vacío ese es el clamor profundo el problema no era de hambre ni siquiera el problema era solamente el trabajo porque Faraón sabía dosificar muy bien sabía hasta dónde tensar la cuerda para mantener dominado a su ganado él sabía cómo tensar la cuerda el problema no es simplemente económico el clamor profundo es el vacío de esta gente es la ausencia última de sentido ese es el clamor peor tenemos que pedir al Señor tenemos que pedir al Señor que nosotros seamos capaces de oír ese clamor nosotros tenemos que oír en lo profundo de nuestro ser esa insatisfacción lo que Faraón no quiere que el pueblo sienta es que le hace falta por eso una sociedad repleta de trabajo y de consumismo y de ruido es una sociedad que quiere sepultar esa ansia esa necesidad ese absurdo porque cuando la gente descubre ese absurdo o se vuelve a Dios o se siente tentada de matarse alguien escribía hace poco en este periódico de este país en ABC decía que la gran epidemia de la que nadie quiere hablar se llama el suicidio y daban cifras sobre como han ido aumentando las muertes voluntarias las muertes por propia mano porque la gente porque la gente finalmente no encuentra sentido después de que ya han probado tener por ejemplo muchas mujeres y después bueno será que soy bisexual o será que entonces o será que entonces me drogo o será que entonces me emborracho o será que entonces me voy a buscar un placer exótico y ya después de que sienten que lo han probado todo ya cuando sienten asco de todo ya cuando sienten que la vida les repugna entonces acaban con esa vida la opresión del faraón no es solamente económica y el clamor de los hebreos no es simplemente por más dinero o por más comida la opresión del faraón en el fondo es un tema de religión quien es el verdadero dios y el clamor profundo es el clamor por el sentido yo estoy convencido que desde siempre pero todavía más en las vocaciones más recientes para esta vida ese clamor está presente yo miro un poco así mi gente más joven de por acá y yo digo porque están porque están aquí perezosos no quieren trabajar porque están aquí la respuesta de faraón es por perezosos yo no creo eso yo creo que están aquí por ese clamor yo creo que están aquí porque había algo que no que no era suficiente no 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 es que es que no da no da la vida no puede ser solamente esto pero eso es lo que faraón no quiere que tengas tiempo de pensar que no haya tiempo de pensar que no haya tiempo de recordar que no haya tiempo de añorar a Dios que no haya tiempo succionar hasta el último instante de tu tiempo confinar todo tu tiempo uno de esos tres compartimentos trabajar producir consumir entretenerse meterte en esos tres en esos tres espacios y que ahí se te vaya la vida entera pero quizás un día levantas la mirada y dices que tengo que tengo en el fondo que tengo en el fondo para donde voy no voy para ninguna parte esto no tiene ningún sentido todo da asco voy a acabar con todo la epidemia no declarada en España porque esas estadísticas eran de España epidemia de suicidios nadie habla de eso nadie habla de eso hay cosas de las que nadie habla y no se quiere hablar por supuesto porque si se hablará de eso la gente despierta eso no se puede hablar eso se vuelve tabú de eso no se habla bueno quedémonos con esas ideas entonces ya sabemos un poco que es lo que cuáles son las claves fundamentales de lectura de la pascua Dios había vuelto un recuerdo lejano pero ese Dios lejano no quiere quedarse allá es el fundamento es el Dios que habla es el Dios que vive es el Dios poderoso Faraón siente que su lugar está siendo cuestionado y que su trono está en peligro porque ya no va a ser Dios la solución de Faraón es recluir en un ciclo más intenso de trabajo pero en el fondo Dios sigue oyendo ese clamor profundo y bendito aquel que sea capaz de articular ese deseo porque por ese camino se llega precisamente al encuentro con el Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.